Ya lo sé, tú no tienes la culpa de ser así, pero podrías arreglarlo. Tú tienes dinero y a lo mejor podrías encontrar un médico que te curase. Esto no es una enfermedad, Miguel. Pero tampoco es natural. Es natural todo lo que da la naturaleza. Y te advierto que esto no ha sido de una pedrada. Pero tú nunca te has fijado lo buenas que están las mujeres. Mira, cada uno busca las satisfacciones donde las encuentra. Sin más. ¿Has pensado alguna vez en casarte? Sí, hace tiempo. Salí durante casi un año con una chica. Ella me quería, me quería mucho. ¿Y tú a ella? También. Por eso la dejé. Ya. Dime una cosa. Si tú supieras que existe una inyección capaz de hacerte normal, aunque te costara millones, aunque te quedase sin un solo duro, ¿qué harías? ¿Te la pondrías? No, aunque fuese gratis. ¿No? Cuando yo tenía tu edad hubiera dado todo por no ser así. Se sufre mucho, ¿sabes? Cuando de repente descubres que tu mirada se dirige a otro lugar que la de tus compañeros. Cuando en el cine notas que no es precisamente Marilyn Monroe la que te gusta. Cuando por las noches sueñas con algo que te hace sentir avergonzado al día siguiente. Sí, Miguel, se sufre mucho. Entonces no comprendo. Pero llegas a una conclusión. Y es que todos tenemos derecho a ser como somos. Y que nadie, absolutamente nadie, tiene por qué hacerte cambiar. Bueno, eso es cierto, pero... Te advierto que yo tampoco lo había comprendido. Pero de repente me di cuenta de que es así. Por eso nunca intentaré nada contigo. Puedes estar tranquilo. Tampoco yo tendría derecho a hacerte cambiar a ti. ¿De verdad? De verdad. ¿Podemos entonces ser amigos? Debemos ser amigos. Por cierto, ¿cuándo me presentas a tu novia? En el Evangelio Cladx. Tenemos una fuente necesaria. Desde luego, ¿no? No, lo hacemos. Vamos a ver. Lo hacemos. Vamos a ver. debajo. Vamos a ver.